Un 30 o 40% más rápido o algo hacías mal, ¿eh? Mucho. Bueno, como ha dicho Tomás, gracias por la bienvenida. Yo soy diseñador y desarrollador front-end, aunque por cosas del destino, clientes, vueltas que da el negocio, la vida, etc. Me he terminado especializando en WordPress y al final lo que hago es lo que pone ahí, diseño, desarrollo y maquetación front-end, pero orientado a WordPress, ¿vale? Si habéis estado en la charla de los amigos Roberto y Mercedes, yo decidí en especializarme en eso por el tipo de cliente que me llegaba. Al final lo que termino haciendo es diseñar y desarrollar temas. Eso lo entiende todo el mundo, ¿no? Eso suena un poco más técnico, pero al final. Aparte de ser eso, soy parte de la culpa de todo esto. Llevo la comunidad de WordPress Cantabria, hacemos meetups locales, si alguno es de la región y no lo sabía, ahora es el momento de hacer un poco de autobombo y spam para una comunidad libre y de software libre. Hacemos meetups mensuales. Si no hay temática, tomamos unas cañas, que también está bien. El networking, que lo llaman. El año pasado hicimos el WordPress Day como ensayo de WordCamp. La WordCamp no era oficial, pero salió bastante bien. Tuvimos gente que repite este año. Y este año nos hemos enfrascado en esta WordCamp. Yo vengo a hablaros de cómo hacer que WordPress corra. Pero no como estos, sino bien, que corra bien, que sea rápido como Usain Bolt, o por lo menos intentarlo. Y lo vamos a hacer a base de VPO. No sé si conocéis el término. ¿Cuántos conocéis el término? No está mal. Hay un buen porcentaje. Esto viene a ser optimización del tiempo de carga. En inglés, eso que yo no me atrevo a pronunciar porque no queda mal. Las palabras son muy bonitas, pero está bien saber qué es. El VPO es una serie de técnicas, un proceso en el que se aplican una serie de técnicas, donde lo que hacemos es, tanto a nivel usuario como servidor, mejorar nuestro tiempo de carga. En resumen, y para que todo el mundo lo entienda, vamos a hacer sitios web más rápidos. De hecho, os animo a que hagáis sitios más rápidos. Con algunas de las cosas que vamos a aprender aquí, veréis que se puede hacer una optimización más o menos decente y el resultado es bastante bueno. Decía Steve Souders, que el proyector es proyecta más pequeño de lo que yo esperaba, que es el encargado del equipo VPO de Google, que el VPO es similar al SEO en el sentido de que optimizar el tiempo de carga genera mayor tráfico en el sitio web, pero que además va un paso más allá y que mejora la experiencia de usuario, aumenta las ganancias y reduce los costos operativos. Si alguien cree que esto no está lo suficientemente claro, os voy a explicar por qué deberíamos utilizar VPO todos. Aunque tengamos un blog donde hablamos de «hoy he ido a comer un pincho al bar Lola». Lógicamente, muchas de estas técnicas solo podemos utilizarlas cuando tenemos nuestro propio web alojado en nuestro propio servidor. Con lo cual, para wordpress.com, malamente podremos hacer un VPO denso. Simplemente aplicaremos en imágenes y poco más. ¿Por qué VPO? Volviendo al tema. Porque influyen las métricas de negocio. A ninguno nos gusta rascarnos el bolsillo innecesariamente y a todos nos gusta llenarnos el bolsillo sin hacer nada. Es decir, yo en el sofá de mi casa digo «joder, me llega nada en el bolsillo, qué bien». VPO supone pérdidas. Si no aplicas VPO, supone pérdidas. Y estos son datos reales que han reportado Bing, Yahoo, Google y Amazon. Por ejemplo, Bing con una página dos segundos más lenta, que nosotros casi ni pestañeamos en dos segundos. Bueno, sí, salvo que tengas un problema. Pierden un 4,3% de las ganancias por usuario. ¿Vale? Un 4,3% de las ganancias de Bing. Cuidado, ya lo quisiera yo como sueldo vitalicio. Yahoo, si se demora 400 milisegundos. Ojo, que ya no estamos ni en segundos. Pierde del 5 al 9% en toda la página. El 5 al 9% se me ha olvidado poner de visitantes, ¿vale? Es decir, la gente rebota y se va. Si tarda 400 milisegundos más. En el caso de Google, una demora, igual que la de Yahoo, de 400 milisegundos, supone una bajada del 0,59% de búsquedas por usuario. Y todos hemos visto los anuncios de Google con los que Google ingresa un montón de pasta. Es decir, a Google esos 400 milisegundos tiene que empezar a mirar, a contar becarios y decir, a ver, aquí me sobra. Que no, que tiene de eso y para más. Amazon 100 milisegundos. 100 milisegundos, ¿vale? 0,1 segundos. Es decir, no me da nada para contarlo, ¿vale? En el tiempo de carga les hace perder un 1% de las ventas. Nadie sabe las cifras de ventas exactas de Amazon, pero os aseguro que ese 1% son unos cuantos millones de euros. ¿Vale? Y por otro lado tenemos lo bueno de hacer VPO. Esto es el... Si no haces VPO, y lo bueno de hacer VPO. Y es que supone ganancias. O en este caso, ahorros. ¿Vale? Mozilla, los que están en la fundación que está detrás de Firefox, aplicó VPO en la página de descarga del navegador, mejoró 2,2 segundos el tiempo de carga y consiguió que el número de descargas subiese en un 15,4%. Solo con esa técnica VPO. Google Maps aligeró los ficheros que forman los mapas de Google Maps. ¿Vale? Utilizó otra técnica, aligeró las imágenes y demás, en un 30%. Y la consulta al sitio subió un 30%. Es decir, subida exponencial. En el caso de Netflix, ahora ya lo conoceréis todos, ¿vale? Lo tenemos por aquí también. Al habilitarla... Solo habilitando la compresión GZIP, que ya hablaremos luego de lo que es y para qué sirve, hizo que su web fuese entre el 13 y el 25% más rápida. Y en vez de dejarlo así, lo que hicieron fue... Bueno, redujo el volumen de tráfico a la mitad y lo que hicieron fue, en vez de dejarlo así, decir, joder, si vamos más rápido, bien... No, quitaron servidores y ahorraron en costes. Y os aseguro que los servidores de Netflix no son baratos, ¿vale? No son este Mac ni este móvil. Pero vamos a ir un poquito más despacio, ¿vale? Vamos a ver un poco más qué técnicas se pueden aplicar de forma sencilla, ¿vale? Esto es una introducción. Mañana, si alguien quiere algo más, pues preparamos algo más denso. Y cómo podemos hacer eso en nuestros propios blogs, webs y demás. Lo importante es saber por dónde empezar en el VPO. No vamos a coger y voy a decir, ah, me he acordado de optimizar imágenes, voy a optimizar imágenes. Me he acordado de esto, voy a hacer esto. No. Hay que seguir un... Yo lo llamo el guión, ¿vale? Que sería más o menos este. Lo primero es saber qué es el VPO y para qué sirve y por qué utilizarlo, que ya lo hemos visto. Y lo siguiente sería el feo. No yo. El feo de front-end optimization, ¿vale? Optimización front-end. Guacos os habrá dado la tristeza antes que yo, seguro, sobre estos temas de tiempo de carga, todo esto. ¿Verdad, Guacos? Sí, hoy no, pero sí. Bueno, pues ya lo doy yo por ti. Y al final de lo que se trata es de todo lo que, toca al visitante de la web, ¿vale? El front-end imágenes, CSS, Javascript, HTML y demás, optimizarlo al máximo posible para que pese lo menos posible y cargue más rápido. Básicamente, vamos a hacer una serie de acciones mínimas. Os recuerdo que esto es una introducción. Donde vamos a reducir las peticiones HTTP, que son todas aquellas en las que consultamos ficheros, ¿vale? Un CSS, un Javascript, una imagen, etcétera, etcétera. Y para ello vamos a combinar los Javascript y CSS en un único fichero. Luego analizaremos esto de un único fichero, porque hay que cogerlo muy con pinzas. Y veremos eso de que dicen que mejor uno grande que muchos pequeños. Ya veremos, ¿vale? También vamos a intentar combinar imágenes siempre que no sea posible y el diseño lo requiera en CSS Sprites. Veremos lo que son y cómo se hacen y cómo se implementan. Y para agilizar el tiempo de carga, vamos a llamar a los ficheros CSS en la cabecera, en la etiqueta GAP de nuestro HTML, los Javascript en el pie de página o en el footer. Vamos a evitar los 404, es decir, si hay una imagen que ya no existe, ¿para qué la tenemos enlazada? Y sobre todo vamos a cachear. Lo pongo tres veces. Cachear, cachear y cachear el contenido estático, ¿vale? Todos los CSS, Javascript, imágenes, todo eso que se puede cachear, hay que cachearlo. Siempre que se pueda, insisto. No todas las aplicaciones son aplicables a todos los sitios web ni en todos los servidores. También vamos a evitar redirecciones. A mí cuando voy de aquí a Torralavega, me gusta ir a derecho, no me gusta ir a Pamplona y luego a Barcelona y volver, ¿vale? Pues a un navegador le pasa exactamente lo mismo. Y a Google más. Y vamos a evitar la compresión GZIP. Como digo, lo veremos después. Esto es un ejemplo, bueno, esta parte de la charla ya la tenía preparada de una de antaño. Es un pantallazo, no se aprecia muy bien, pero básicamente, explicando un poco por encima, lo que se ve es un análisis, una analítica de una web con el inspector de Chrome, ¿vale? Que es muy sencillo. A la izquierda vemos el antes y a la derecha vemos el después. Aquí, no sé si se identifican los colores o no, pero bueno, os lo digo, ¿vale? A modo de resumen, contando CSS, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco ficheros CSS diferentes. Hablando de Javascript, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿vale? Simplemente con un plugin de WordPress, todo esto pasó a solo tres ficheros CSS, este me le inyectaba un plugin porque sí, y a cinco ficheros Javascript, a la mitad en cada uno. Solo con un plugin, sin hacer más, ¿vale? Todo esto, lógicamente, se puede manipular y se puede retocar todo lo que queramos para que sea un único fichero. Luego hablaremos de por qué no es recomendable un único fichero, que es una mala práctica que se suele extender por ahí cuando se habla de VPO. En el caso de los CSS Sprites, no sé si alguno ha hecho un menú con imágenes, ahora ya no se llevan tanto porque tenemos las fuentes de iconos, pero en antaño se utilizaba para hacer un menú un poco vistoso, se hacía la típica lista con los enlaces y tal, y lo que se hacía con CSS era meter una imagen y quedaba más bonito, ¿no? Eso era una mala práctica, una mala práctica porque como vemos en el antes, lo que estás haciendo para un menú de cinco elementos, estás haciendo diez llamadas. Pensad que ese menú tiene el estado por defecto y el estado cuando ponemos el ratón encima over, ¿vale? Son dos imágenes por cada enlace, son cinco enlaces, son diez imágenes, es decir, diez peticiones HTTP y luego sumando kilobytes son 20,5 kilobytes. Si todo eso lo transformamos al ejemplo que tenéis debajo, que es una única imagen con el estado normal arriba y el estado normal debajo y luego con CSS jugando con las posiciones, mostramos lo que tenemos que mostrar, pasamos a una única llamada HTTP, una, y reducimos de 20,5 kilobytes a 13 kilobytes, ¿vale? Casi casi la mitad. En este caso, lo que más se resalta son las peticiones HTTP. Como digo, esto ya depende mucho, hoy en día sobre todo, del tipo de diseño que tengamos. Entiendo que es muy complicado a los diseños actuales aplicarle un CSS Sprite, pero bueno, YouTube lo tiene, entonces no veo por qué no aplicarlo. Antes comentaba que el CSS se llama en el header y el JavaScript en el pie de página, en el footer. Esto es para no congelar la carga de la web. Es decir, JavaScript normalmente no paraleliza bien. Cuando digo paraleliza me refiero a que un navegador lo que suele hacer es varias descargas simultáneas. Si hay cinco ficheros suele descargarlos los cinco de golpe o cuatro y cuando termina uno de ellos mete otro. JavaScript suele bloquear la página, ¿vale? Por ejemplo, tenemos un slider que lo que hace es pasar diapositivas y si ponemos nuestro JavaScript arriba del todo, las imágenes se están llamando después. Es decir, la página empieza a cargar, llega el JavaScript, como no hay imágenes se queda congelado y hasta que se empiezan a cargar las páginas pum, pum, pum. Esto al final lo que se consigue es un VPO visual que lo que te da la sensación es de que la página carga muy, muy lento, ¿vale? Pasando JavaScript al pie de página lo que hacemos es que se cargan todas las imágenes y cuando llegamos al final es cuando ya JavaScript tiene todo para operar, ¿vale? Es una tontería, mucha gente no lo hace y es una práctica que simplemente visualmente se consigue un efecto de rapidez que no tiene por qué ser real, pero visualmente sí que parece real. Lo de los 404 creo que no hay duda, ¿no? Si el fichero no existe no tiene que estar enlazado. No hay más. El tema de cachear entraré en profundidad en el tema del servidor pero que sepáis que las imágenes CSS y JavaScript se pueden cachear luego cuando hablemos de aplicado a WordPress os explicaré cómo. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Bien? Y os voy a explicar el SSO, ¿vale? El SSO viene a ser la parte del servidor. En la parte del servidor influyen muchas cosas pero al final de cuentas lo que se trata es de que independientemente de qué servidor utilicemos ya sea una Raspberry o un ordenador hecho con trozos de ordenadores viejos o un datacenter bueno o un servidor bueno funciona la web lo más rápido posible a base de quitarle carga al servidor, ¿vale? Vamos a intentar reducir todo el número de peticiones que podamos al servidor para que el servidor esté lo más descongestionado posible. En este caso la lista es un poco más pequeña más complicada también para depende quién pero básicamente lo que vamos a hacer es habilitar la compresión GZIP importantísimo la compresión GZIP lo que hace es enviar nuestra habéis usado descarga un peli hace no mucho y habéis comprimido la película porque pesaba no sé cuantísimo y al comprimirla pesa menos, ¿verdad? Esto lo que hace es servir la página web comprimida y el navegador la descomprime y la muestra. De esta manera estamos descargando menos kilobytes o menos megabytes depende del tamaño de la página lo que hace que lógicamente el servidor no tenga que servir megas y megas y megas y megas sino que es más liviano para él. Es importante también a nivel de caché habilitar la caché de servidor ¿vale? Una cosa es la caché de frontend imágenes CSS y demás y otra es la de servidor yo no voy a entrar en debates de PHP APC o PHP XCACHE otras que hay cada uno oye prueba y error pruebas una te funciona bien la tienes un día te funciona mal pruebas otra te va mejor es prueba y error yo estoy muy contento con APC pero bueno hay mil opciones vamos a controlar también los tiempos de expiración los tiempos de expiración todos los ficheros si no lo sabéis os lo cuento yo todos los ficheros imágenes CSS JavaScript el HTML propio y tal tienen unos GADs unas cabeceras internas propias que llevan cierta información para el navegador entre esa información está la expiración de ese fichero es decir imaginaos una imagen que tiene un tiempo de expiración de 24 horas la descargamos hoy mañana volvemos a la web y como el tiempo es de 24 horas y ya han pasado la vuelve a descargar es absurdo porque en un blog en una web generalmente la imagen no cambia mucho tiempo entonces ¿para qué vamos a mantener una expiración baja de 24 horas cuando podemos decirle dos meses un año o tres años? hay que controlar esto a nivel de servidor ¿vale? vamos a ver luego cómo se hace vamos a minimizar las peticiones externas que no significa suprimirlas es decir la guillotina solo para los ponentes que se pasan del tiempo la tenía que meter no significa suprimirlas como digo los navegadores paralelizan pero paralelizan no solo de nuestro propio dominio sino que también paralelizan de externos es decir si nosotros controlamos muy bien esto de cinco descargas simultáneas que puede hacer Firefox por ejemplo por defecto con una buena gestión de peticiones externas podemos descargar hasta diez peticiones paralelas ¿vale? esto queráis o no se nota también depende hombre cuando hacemos peticiones externas depende la conexión la conectividad del servidor muchas cosas pero se nota en la carga al final sobre todo a nivel visual para comprimir para habilitar la compresión GZIP ya estamos hablando en cualquier tipo de web ¿vale? esto es general en nuestro HTAC comprobamos que el módulo de Apache en este caso de Flate está activado le metemos todo eso y le decimos que todos los ficheros XML CSS Javascript aplicación Javascript etcétera 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 incluso yo aquí he metido las tipografías TrueType OpenType y EOT todos esos van a ir comprimidos con GZIP con esto ya está solucionada la compresión GZIP si está activada en el servidor lógicamente si vuestro servidor no tiene activada la compresión GZIP corred o sea lo más rápido que podáis porque no es un servidor bueno y os va a dar muchos problemas otra cosa que vamos a hacer vamos a cambiar esa expiración de la que os comentaba antes una vez más HTACCESS metemos estas líneas lo que hacemos es comprobar que el módulo está activado en este caso el de Apache se puede hacer para Engines sin problema activamos las expiraciones y le empezamos a decir pues mira si es una imagen GIF el acceso lo mismo con JPG JPEG PNG con XICON los favicon estos de marras con los archivos CSS y luego por ejemplo para bueno si os dais cuenta añado un tipo app type ¿vale? para el favicon porque no existe por defecto o no suele funcionar bien por defecto entonces yo le añado sí o sí y luego hay uno que tiene el space default que es de dos días por defecto os digo que son me parece que era 16 horas aunque en la última versión de Apache me parece que había cambiado a 24 y yo le pongo dos días malo será que un fichero caduque en dos días ¿vale? voy a ir un poco rápido porque me falta la entonces minimizar peticiones externas ya os lo he contado y os voy a dejar unas herramientas la presentación la subiré estará el vídeo como os habéis colgado y demás unas herramientas podéis usar cada uno la que más le guste una vez más a mí la que más me gusta es GTmetrix y webpaste test ¿vale? la segunda y la tercera tenéis la propia de Google tenéis diferentes todas al final de cuentas hacen más o menos lo mismo ¿vale? que son una gráfica del tiempo de carga de la página de qué se congela qué 404 tienes etcétera y ahí analizas un poco dónde están tus problemas si tenéis dudas me preguntáis y os enseño un poco cómo funciona la herramienta es muy muy sencillo metes tu URL le das a analizar se tira un ratillo y te dice esto ahí tienes todo el listado para el tema de imágenes ¿habrá hablado algo Félix y a lo mejor no? bueno el tema de imágenes lo más potente es hacer lo que se llama Domain Sharding Domain Sharding significa en un mismo dominio lo que os decía a lo mejor Firefox o Chrome están limitados a cinco descargas simultáneas ¿vale? y con esto lo que hacemos es generar en la parte de la derecha subdominios que son internos para nosotros para engañar al navegador y que piense que son diferentes URLs o que son peticiones DNS y entonces de esa manera lo que estamos haciendo son las cinco de nuestro propio dominio y otras cinco más de externas que no son externas son nuestras ¿vale? además está recomendable el uso de un CDN un CDN lo que hace es replicar tus ficheros estáticos por todo el mundo y entonces dependiendo de dónde entren las visitas escupe desde un datacenter o desde otro ¿vale? es mucho más rápido decirle a alguien oye tráime un paquete de Madrid que oye tráimele de California ¿vale? eso es lo que hace un CDN con las imágenes CSS y demás ¿qué pasa? que esto es caro es una inversión alta depende que el volumen del tráfico que tengamos en la web y demás pero generalmente es caro entonces para WordPress ya os voy soltando aquí bombazos fotón de Jetpack funciona muy bien es un módulo de Jetpack yo sé que Fernando está aquí que odia Jetpack pero bueno fotón de Jetpack vale la pena ¿veis? está claro funciona muy bien fotón él solo se encarga de utilizar los repositorios de WordPress.com replica por todo el mundo tus imágenes y tal y las difunde dependiendo de desde dónde llegue el tráfico ¿y cómo hacemos en WordPress? porque claro todo esto es código 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 meto mi servidor unas claves meto tal pero esto en WordPress ¿cómo hacemos? el paso número uno imprescindible impepinable que sin sin él no hay perdón es mejorar el tema punto o sea no me sirve que vayas te compres un tema multipropósito que te ha costado 50 euros y digas venga ahí con todo un portafolio que no tengo me da igual lo tiene también cargado no lo voy a usar venga también no no optimizar un poco pensar que vais a usar y empezar a limpiar ¿vale? yo con muchos clientes hago cribas es decir cojo el árbol de un tema y empiezo tienda online ¿para qué? fuera todo lo que cargue en la tienda online carretera el portafolio lo mismo todo eso con el blog que tiene 7 tipos de galerías y 70 de no sé qué fuera y al final queda ves el tema y dices joder he gastado 60 euros y son 3 plantillas ya pero pero es que si no realmente son malos o sea no son malos no es que diga que los temas premium son malos sino que son malos comprados y utilizados por defecto ¿vale? sé que es muy cómodo esto de pincha aquí arrastra allí pon tu logo pero no es recomendable en el tema de rendimiento ¿cómo podemos hacer todo esto? con lo que os he explicado antes vamos a reducir las peticiones HTTP todo lo que necesitemos nos lo cargamos vamos a paralizar todas las peticiones que podamos en el tema de uso de CDN o un sistema de domain sharing o Photon ¿vale? luego hablaré de unos ciertos plugins que te facilitan en WordPress el domain sharing vamos a cuidar el tamaño y orden de los componentes lógicamente no vamos a poner una foto del diseño ¿vale? del diseño del tema que ocupa 150 píxeles por 50 de alto y la vamos a subir en 4K ¿vale? eso es una locura es matar moscas a cañonazos pero es que hay gente que lo hace y dice coño es que me carga toda la web pero esta imagen no y le das al inspector y dice no, no si está cargando vuelve mañana y a lo mejor la ves porque pesa 7, 8 megas la foto ¿vale? entonces hay que tener un poco de cuidado si voy a utilizar una imagen de 200x200 la hago de 200x200 o de 400x400 para el tema de retina pero no voy a matar aquí moscas a cañonazos ¿vale? la gente asimiló el Full HD muy mal Full HD todo Full HD todo Full HD coño pues venga fotos Full HD no hay resoluciones por ahí para ver eso en tema Wordpress también podemos optimizar cacheando ya os he dicho antes que es importantísimo cachear ¿vale? pero hay que entender qué tipo qué es cachear porque yo cuando voy a por ahí esta charla la di en un mitad local y yo le pregunté digo ¿cuántos sabéis lo que es cachear? venga manos arriba vamos a hablar de un 20% de la sala ¿vale? cachear no es eso también es eso pero no es eso cachear es generar copias estáticas de los contenidos dinámicos de Wordpress Wordpress cada vez que entramos en él en el index en el blog lo que sea lo que hace es una consulta a la base de datos recojo la información cargo las imágenes papapapá con la cache lo que hacemos es todas esas consultas que se hacen constantemente las empaquetamos en un único fichero estático y cuando vienen a consultar eso Wordpress con un sistema de cache que ya veremos dice esto ya me lo han preguntado toma ficheros estáticos y entonces te ahorras consultas a la base de datos te ahorras cargar ficheros te ahorras una serie de peticiones que se notan mucho ¿vale? para cachear se puede cachear a nivel cliente y a nivel servidor a nivel cliente lo que hacemos es incrementar las cabeceras de expiración y cuando un visitante entre pues tendrá que descargarse todas las imágenes pero cuando vuelva ya las tiene en su ordenador tiene una caché ¿vale? por decirlo así hay una descripción que no la voy a leer porque me quedan cinco minutos y si yo he sacado la guillotina pues me la sacaran a mi seguro al final lo que os cuento en ese párrafo es lo mismo que os he contado antes que se pueden modificar las cabeceras con un código tal 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 el código lo tenéis anterior entonces no lo voy a volver a poner y a nivel de servidor ¿qué podemos cachear? podemos cachear las páginas lo que os comentaba de empaquetar todo en un fichero único y ¡fam! cachear la base de datos ¿vale? hay cacheadores de bases de datos de MySQL de Postgre y demás también podemos cachear objetos es decir a nivel lenguaje de servidor PHP como veíamos antes o a nivel de Python o a nivel de lenguaje de servidor pero lo que yo sí que os puedo decir es que en mi experiencia la mejor experiencia es activar el opcache ¿vale? el opcache es una opción de PHP WordPress funciona con PHP y funciona muy muy bien depende que plugin utilices en WordPress ya veremos que da problemas ¿cómo cacheamos a nivel cliente? yo tengo un HT Access que me ocurre en su día buscando información por ahí volviéndomelo modificando y demás no me entra porque si quisiera que me saliese aquí pues necesitaba la planta de encima y poner aquí un proyector entonces lo que he hecho ha sido poner la introducción un poco y os dejo un enlace donde está ¿vale? es un artículo donde hablo como optimizar WordPress a nivel de VPO tal 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 es mi blog es Spam lo siento no lo voy a publicar en el de otro para ponerlo aquí entonces ahí tenéis el fichero que le podéis seleccionar copiar, pegar y utilizar libremente ¿vale? es licencia GPL como todo lo que vais a ver aquí a nivel de base de datos aparte de cachear con un sistema de cachés si no sabéis lo que es o no sabéis con qué no hace falta que os metáis en marrones pero a nivel de base de datos también podemos optimizar ya no de cachear sino optimizar podemos eliminar revisiones podemos eliminar comentarios no aprobados o Spam ¿para qué los queremos? ¿qué hacemos? ¿colección? ¿síndrome de diógenes? no hace falta tenerlo ahí si es basura también podemos eliminar los comentarios de la papelera yo he visto gente que dice este no me interesa porque me pone verde eliminar y le deja la papelera vamos a ver que son bytes pero cuando tienes 200 o 300 o 500 comentarios de la papelera algo estás haciendo mal podemos eliminar otro tipo de metadatos de los comentarios que son prescindibles por ejemplo ¿para qué queremos recoger 50.000 campos de un usuario que va a comentar si luego en nuestro frontend solo mostramos su nombre? guardate el nombre y el correo para poder notificarle algo o mandarle spam más tarde pero no metas ahí 50.000 campos yo no quiero ni su Twitter ni su Facebook no lo voy a agregar como amigo me da igual ha venido a preguntarme y le he contestado y ya está el tema de limpiar los autos guardados en borradores pues hay gente que le gusta entrar en su editor y luego tiene revisiones ¡fum! 200 pero si la primera era el primer punto y le diste a guardar no te sirve de nada bórralos se puede cambiar todo esto a nivel de código lo mismo con la papelera de entradas si es un artículo que has mandado a la papelera es porque no te sirve ya termino me voy a pasar un pelín me quedan tres diapositivas aplicaciones predeterminadas de Wordpress para optimizar las tablas de la base de datos ¿vale? y eso se puede hacer con vpoptimize todo esto lo hace vpoptimize y encima se automatiza es decir le puedes programar para que todas las semanas a cierta hora a cierto día te lo haga automáticamente a nivel de imágenes yo lo que hago yo que luego cada uno puede meter su baza y compartimos todos es optimizar primero con photoshop guardar para web tal 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 el tamaño y todo eso y luego pasar imagensoptim lo siento solo funciona en mac es lo que hay hay alternativas en windows yo no las conozco porque no utilizo windows luego podemos utilizar un plugin que lo que haga es optimizarlas a nivel Wordpress es decir las suba a Wordpress las corte con el tamaño de Wordpress y todas esas miniaturas y tamaños los comprima también antes estaba vp smashy hasta que yahoo dijo smashy a tomar por saco y entonces ahora yo por ejemplo yo me he pasado a ese de otro evvv image optimizer gratuito también funciona muy bien y luego podemos minificar css y javascript con vp minify fix todo eso que veis azul son enlaces directamente al plugin eso lo que hace es te coge todos los css te quita espacios innecesarios taburaciones te lo pone todo en una línea y encima si hay varios css te los unifica todos en uno y lo mismo con javascript con un solo plugin ¿vale? conclusiones es bueno optimizar todo siempre la gente dice si se estáis tirando aquí al puente vacío yo os voy a decir algo más os voy a decir que no siempre ¿vale? hay que encontrar el equilibrio perfecto para nuestra instalación nuestra necesidad nuestro servidor y demás consejo no os volváis locos yo he visto gente que dice hasta que no tenga un 100 en google no paro aquí a optimizar y al final lo que estás haciendo es perder horas de trabajo tiempo innecesario que a lo mejor con 5 o 6 horas menos estabas igual vas a notar que 100 milisegundos de carga es inapreciable una cosa es que tu web cargue en 15 segundos y otra es y bajarla a 3 o a 1 y otra es que tu web cargue en 1,1 y bajarla a 1 eso ya es obsesión yo cometí ese fallo al principio es un absurdo o sea extra más plugins aparte de los que os he comentado plugins de VPO que se pueden recomendar que se pueden utilizar VPSupercaché V3Totalcaché batalla perdida cada uno utiliza el que más le guste yo personalmente utilizo el de la izquierda me es más cómodo y funciona muy bien bien configurado es muy potente LazyLua lo que hace es que a medida que vas haciendo scroll te va cargando las imágenes dinámicamente EVV ya lo hemos visto VP Minify Fix también lo hemos visto y el último Parallel Loading System lo que hace es automatizar bastante por completo el tema del domain sharing que os comentaba de subdominios tal, tal, tal tú te preocupas de generar los subdominios y este se ocupa de en qué página hago uso de esos subdominios y cómo y nada no sé si me he pasado mucho espero que no